María Fernanda Cabal critica duramente a Petro tras compararse con Milley en cumbre del G20. Durante el evento, el mandatario dio un discurso que, según sus palabras, generó una notable reacción entre los asistentes. El presidente Gustavo Petro participó recientemente en la cumbre del G20 en Rio de Janeiro, Brasil, donde representó a Colombia como país e invitado. Durante el evento, el mandatario dio un discurso que, según sus palabras, generó una notable reacción entre los asistentes. Tras su intervención, Petro destacó haber recibido más aplausos que el presidente argentino, Javier Milley. Bueno, yo creo que bien, comparado por los aplausos, pues indudablemente ganamos el aplausómetro con Milley. Pero lo que nos interesa es las ideas expresadas, las opiniones, y creo que tuvo cierta influencia en muchos de los asistentes. Muchísimo más, pues no son ideas viejas, no son nada anacrónicas. No repiten lo que ya fracasó, abren nuevas perspectivas. Unas posibilidades para el mundo que necesita resolver problemas gravísimos que pueden acabar incluso con la especie humana. Declaró Petro a los medios al término de la cumbre. Las palabras del mandatario no tardaron en generar acciones, entre ellas la de la senadora María Fernanda Cabal, quien expresó su desacuerdo mediante un comentario crítico dirigido al presidente. A través de sus redes sociales, Cabal señaló, no hay punto de comparación entre un gran economista como Javier Milley y un pobre comunista como usted. El comentario de Cabal intensifica el debate en torno a la participación de Petro en foros internacionales y sus intentos por posicionarse como una voz influyente en temas globales. Por otro lado, el mandatario colombiano continúa defendiendo su discurso en la cumbre, señalando que su objetivo principal era plantear alternativas para abordar los desafíos ambientales y sociales que enfrenta el mundo actual. Cabal criticó a Petro por calificar de error las elecciones en Venezuela. La senadora María Fernanda Cabal del Partido Centro Democrático expresó su enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro respecto a las elecciones presidenciales en Venezuela, celebradas el 28 de julio. El mandatario calificó como un error que dicho proceso electoral se llevara a cabo, al sostener que las elecciones no ofrecieron garantías suficientes y estaban marcadas por un bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Así, en una entrevista con el diario brasileño O Globo, Petro argumentó que la falta de un voto libre en Venezuela, debido a las restricciones impuestas por el bloque internacional, invalidaba la legitimidad de los comicios. El mandatario colombiano agregó que, si bien inicialmente apoyó la realización de las elecciones, las irregularidades evidentes en el proceso y la falta de transparencia en el escrutinio llevaron a una postura crítica. En particular, hizo referencia a la falta de claridad en los resultados y a la negativa del régimen venezolano, liderado por Nicolás Maduro de hacer públicos todos los documentos relacionados con el proceso electoral. A pesar de las críticas a las elecciones, un cambio radical en la dictadura venezolana no era realista. Según él, el país vecino eventualmente deberá enfrentar la realidad de su situación interna, pero consideró que, en este momento, la comunidad internacional no debía exigir una transición inmediata. Sin embargo, las palabras de Petro fueron rechazadas rotundamente por la senadora Cabal, que denunció lo que considera una falta de empatía con el sufrimiento de los venezolanos. María Fernanda Cabal destacó que la crítica de Petro no reflejaba la magnitud de la crisis humanitaria que afecta a Venezuela desde hace años, donde millones de ciudadanos se han visto obligados a huir del país debido a la grave escasez de alimentos, medicinas y otras necesidades básicas. La senadora destacó que la violencia política, la persecución a la oposición y las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro son aspectos que, según ella, el presidente Petro minimizó a considerar las elecciones como un error, en lugar de reconocer la gravedad de la situación en Venezuela. No hay algo más miserable que estas declaraciones de Petro afirmando que fue un error las elecciones en Venezuela. Más de 8 millones de venezolanos por el mundo buscando un plato de comida y un techo, cientos de miles asesinados y otros torturados por Maduro. Bueno, yo creo que bien, comparado por aplausos, pues indudablemente ganamos el aplausómetro con mi ley, pero lo que nos interesa es las ideas expresadas, las opiniones, y creo que tuvo cierta influencia en muchos de los asistentes, muchísimo más, pues no son ni ideas viejas, no son nada crónicas, no repiten lo que ya fracasó, abren nuevas perspectivas, unas posibilidades para el mundo que necesita resolver problemas gravísimos, que pueden acabar incluso con la especie humana, y entonces, la invitación a mirar la inteligencia artificial y el hambre, como la inteligencia artificial sin regulación pública global, puede aumentar sustancialmente el hambre, a partir del despido de centenares de millones de trabajadores rutinarios, porque van a ser reemplazados por este tipo de tecnología, me parece importante como una discusión mundial, que nos va a afectar a todos en nuestros países, y prevenir esa hecatombe social, y tener una fórmula como la renta ciudadana universal, por ejemplo, que implica un cambio de las finanzas públicas mundiales, pues me parece importante como punto de discusión, lo mismo, lo que ya he repetido en varias reuniones sobre la crisis climática, la necesidad de un cambio de la gobernanza mundial, acabar con el peor poder de veto del Consejo de Seguridad, hacer que las COP climáticas sean vinculantes, es decir, que tome decisiones obligatorias para los países tomadas por votación mayoritaria, ese cambio.